¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hola Erika. Hoy 26 de marzo estamos celebrando tu cumpleaños y esta serenata es con todo el amor y el cariño de parte de Mauricio y tu Mariachi Juvenil. Primera clase. Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. ¡Qué herida está la mañana en que vengo a saludarte! Que venimos todos con gusto y placer a felicitarle Y el día en que naciste, nacieron todas las flores Y el lámina del bautismo creó los ruiseñores Y el día en que naciste, el día de los endianos, mirá ¡Levántate de mañana, mirá que ya amaneció! El aplauso familia, buenas tardes Esta será la de cantar el amor y el cariño para Erika de parte de Mauricio Y todos los que estamos reunidos acompañando con las palmas de cantar el Happy Birthday para Erika Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Hoy que te bendiga y que cumplas muchas gracias Hoy que estás cumpliendo años Hoy que vamos a tocar una canción Hoy que vamos a poder hacer que una emoción Hoy que cumple años Vamos a decir a este amor Que lo felicitamos Que sigamos mucho más Que la Virgen nos tiene que cuidar Que también parte de la vida De falta Y que los cumplan es muy feliz, deseamos hacer esta reunión Que los cumplan es muy feliz, deseamos dos en esta reunión Dos amistades llegamos aquí, de compartir esta gran visión Felicidades mamá, felicidades mamá, felicidades mamá Felicidades mamá, felicidades mamá Felicidades mamá, felicidades mamá Te cuide bastante, porque yo no hay parte También te cuidaré, mil felicitaciones Un abrazo bonito ¿Qué tal Erika? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Nos podemos tomar una foto contigo? Gracias Para aquí, por favor, acompañarnos Ya se cansó, aquí seguimos los dos Sin renunciar ni ocultarnos Por disfrutar nuestro amor Sería tapar con un dedo La luz inmensa del sol La gracia de Dios Decide que lo blanco es negro Amor no nos pudo separar Luchamos contra toda incomprensión Luchamos contra toda incomprensión Te cuento, ya no hay nada que contar Luchamos con la fuerza del amor Un abrazo bonito Un abrazo bonito Que se escucha Te amaré toda la vida Todos los años, los meses Y los días Todas las horas Y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Tendré las flores Que se son Y la luz Del amor Tendrán las flores De mi amor De mi amor En primavera En el verano Aumentaré el calor Con mi pasión Y en el otoño Cuando las hojas caigan Tendrás tu vida una nueva ilusión En el invierno Tendrás el fuego De mi corazón Te amaré Para la vida Claro que sí, el aplauso Unas palabritas aquí Especialmente para Erika Operación Nada amor Una sorpresa para ti Con mucho amor, te amo, lo sabes Creo que estamos Con lo más cercano Las personas que más amas Y que más te amamos, yo creo Estamos acá Y que cumplas muchísimo más Y ojalá a todos nos hable Un aplauso Bueno, llegamos con eso ¿Qué dice la veña ventita, muchachos? ¿Cómo es? Le faltan horas sentía Para seguirnos queriendo Lo que nos va a hacer Solo nuestras almas saben Qué es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas Aguantar lo que sentimos Vimos tuyos en la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte es lo que tanto vivimos Y hay dos enamorados Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino ¡Eso! Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicarán de nuestro gran sentimiento Como si nos regalara la vida en todo momento ¡Muy comida! Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino ¡Sí, señor! ¡Gracias! Bueno, vamos a hacer hoy una canción de Puerto de Mediacos para ti ¡Samos en la plaza! ¡Samos en la plaza! ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras ni verso o ritmo o rosa Quizás con una rosa te lo tenga que decir Sabes una cosa No sé desde cuándo llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar Sabes una cosa Te quiero una hermosa y te entrego en una rosa Todo a mí De gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido De gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuándo te conocí Sabes Sabes una cosa Gracias al cielo Que yo te quiero, que sin ti me muero, si estás lejos, sabes una cosa, sabes una cosa. Bueno, una canción que quieran escuchar. ¿Qué canción les gustaría de pronto por ahí? Tú que la quieras dedicar. ¿En tu pelo? ¿En tu pelo, muchachos? ¿En tu pelo, muchachos? ¿En tu pelo, muchachos? ¿En tu pelo? ¿En tu pelo? ¿En tu pelo? ¿En tu pelo? ¿En tu pelo, muchachos? ¿En tu pelo? ¿En tu pelo, muchachos? ¿En tu pelo? ¿En tu pelo, muchachos? 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 ¡Venga, vamos a hacer este zapateo para todos y si es para la familia! ¡Venga, vamos a hacer este zapateo para todos y si es para la familia! ¡Venga, vamos a hacer este zapateo para todos y si es para la familia! ¡Venga, vamos a hacer este zapateo para todos y si es para la familia! ¡Venga, vamos! 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 ¡Venga, vamos!